Hoy Me pondré bien pedo Para ver si hoy puedo calmar lo que siento Ya Mi corazón se apaga Se acaba la carga Traigo el 10% Siento El corazón herido Cuelga sus latidos Escuchan muy lento Hoy Por medio de estas letras Quiero Cantarte y que sepas Lo que estas causando Por tu mal engaño Mi mosquita muerta Voy Sufriendo por la vida A causa de la herida Que tu me dejaste Porque Sin ningún motivo Y ninguna razón Tu me traicionaste Oh Este inmenso dolor No lo quita el alcohol Tampoco mi la madre Voy Buscando el alivio Y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo En ninguna parte Hoy Doy una recompensa Para el que me diga Como debo hacerle Para Para poder sacar Esta ingrata mujer De mi alma Y de mi mente Y Si no logro olvidarla En el peor de los casos Prefiero la muerte Pues Te veías muy santa Pero siempre dicen La mula más mansa Esa es la que da La patada más fuerte Y si siento feo Es porque te quería Y a la vez te quiero Pero lejos de mi Y esta es otra De las composiciones viejo Voy Sufriendo por la vida Con esa de la herida Que tu me dejaste Voy Que sin ningún motivo Y ninguna razón Tu me traicionaste Oh Este inmenso dolor No lo quita el alcohol Tampoco mi la madre Voy Buscando el alivio Y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo En ninguna parte Hoy Doy una recompensa Para el que me diga Como debo hacerle Para Para poder sacar Esta ingrata mujer De mi alma Y de mi mente Y Si no logro olvidarla En el peor de los casos Prefiero la muerte Pues Te veías muy santa Pero siempre dicen La mula más mansa Esa es la que da La patada más fuerte Lo siento mucho Lamentablemente Fallecido No 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 Por favor No nos diga eso Dios mío Cuando yo me muera Quiero que me pase Por las calles De mi pueblo Donde feliz Me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya a pasar No pongan música Bien fuerte De la que a mí Me gustaba Quiero que se escuche Música En todito En el pan Y si tienen algo Digan salud Y alcen su mano Quiero que griten fuerte Este brindis Es por ti Y en caravana Atrás de mí Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Música Me suben en mi troca Música Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos Y mis padres Música Sé que van a llorar El bellezo No puedo evitar Hoy soy sangre De tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Música Veniré Estos millares Dos a mí van a regresar Mejor quiero que me cante Antes que me llena de pozo Música Música Mi última caravana Despacito Que se vaya De la vuelta En todo el pueblo Y aunque verlo Ya no puedo Mi presencia Que aquí siga Música Despidan a su amigo Y el que sea Mi enemigo También que se pone Ingalente Pues ya no va a poder ver Si acabo a su pesadilla Música Fui amigo Tan amigo Con los contras Fui valiente Con esta más Echiciente Y muy astuto Con las leyes Música Al infierno La gloria No sé a dónde Yo viviré Solo lo único Que sé Que fui como quise ser Un muchacho Murieles Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones Viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron Mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes Me despido Que me toquen la balda Y a ustedes Con sus armas Respinarme Con descargas Hasta que se acabe El infarque Me ponen en mi tumba Unos dos litros De mezcal Porque ustedes Ya se van Seguir la fiesta Lo amane Música Sé que muerto No vales Pero sí Quiero pedirles A toditos Mis amigos Cuando anden Amanecidos Vengan a pistear Conmigo Pues aún después De muerto Quiero seguir En el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré Que en mi pueblo Fui por muchos Muy querido Fui amigo La gloria No sé a donde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Por eso si un día yo muero En mí la vida Yo quiero En vez de poner mi nombre Digan que este hombre Fue un borracho Y mujer Y en voz Y aquí viene de nuevo Su amigo Gerardo Díaz Y su jerarquía Acompañado de sus amigos De voz de mano Se le ganas Clave Soy el sucesor Eso es lo que se cuenta Lo dicen los contrarios También lo dice la prensa Que allá por Nayarit Y por tierra caliente Se habla mucho de mí Que soy malo Y soy valiente Que el gobierno gabacho De cinto millones Verde Porque a mi prisionero En sus rejas Quiere verme Eso es lo que quisieran Pero yo no puedo hacer Ni que fuera un cantante Para poder complacerlo Si quieren agarrarme Yo voy a protegerme Su trabajo es buscarme Y el mío es esconderme Tiene grande el trabajo Son varios los estados Los que hemos conquistado Y por todo eso Nos pasamos Me paseo por Jalisco En Nayarit Y si miramos Nos vienen llegando Nos jalamos Paguetamos Escaparme por tierra Tengo buenas camionetas Todas bien equipadas Con los calibre 50 Que soy el sucesor Eso es lo que se dice Que soy el de las cuentas El que sabe todo el business Que tengo trayectoria Que soy un hombre derecho También dicen que soy La mano derecha del viejo Y ahora soy el segundo Que sigue el primero Si es verdad o mentira Aún no es tiempo de saberlo Lo que el jefe decida Yo respeto No es un juego Pero por mientras soy Para todos el jardinero Saludos para toda mi gente De la muerte De la muerte y la cárcel Estoy consciente de eso Sabía lo que le entraba Y les juro No me arrepiento Pues cuando te cobija La pobreza Yo eso creo Le entraza lo que sea Con tal de ganar dinero Por eso me arriesgué Y que creen mis amigos Que la fama y dinero Ahora siempre andan conmigo Pa' quitarme el estrés Me cuelgo mi escopeta Me voy de cacería Pero no es en lo que pienso Por esta vez no voy En busca de un contrario Voy a echar la ventana Para matar un venado Me gusta ver mis vacas Y escuchar y cantar los gallos Dejo mis mulas finas Son más grandes que un caballo Me gusta mucho el rancho Pues yo era un campesino Y si ahora no en la maña Son azares del destino Que soy el sucesor Eso es lo que se dice Que soy el de las cuentas El que sabe todo el business Que tengo trayectoria Que soy un hombre derecho También dicen que soy La mano derecha del viejo Que ahora soy el segundo Que sigue del primero Si es verdad o mentira Aún no es tiempo de saberlo Lo que el jefe decida Que el respeto no es un juego Pero por mientras soy Para todos el jardinero Y este tema Va para todos los albañiles Para toda aquella gente Que trabaja en la construcción Porque ya es sábado Ya es sábado Hay que soltar la carretilla Hay que soltar la pala Porque hoy se bebe bien fría Todas las caguamanitas Y el sábado Hoy tengo ganas De tomarme unas heladas Siento que me lo merezco Pues trabajé toda la semana Cansado de batir Y me estoy cargando Y se meto a ganar la pala Traigo las patas enlizas Y así quiero que estén las caguamas Ya se terminó el colapso Vámonos para otro lado Al brillar o a la cantina Porque los coimes me han separado Una sabrosa botana Saben que hoy rayo Y también embriago Antes de daré a mi viajar Sin otro día No me la acabo Ya llego por quien lloraba Traigándola bien helada También sirvale una rosa A mis talanes y camaradas Que me prendan la ropa O la pongan corridos Que a mi me agrada Que sean de la jerarquía De Gerardo Díaz Mi bolsa paga Gozario un día como rey Aunque ande de güey Toda la semana Y un saludo para toda la gente Que viene saliendo de la construcción Que viene por el sueldo No es aprende a la radio viejo Ya se terminó la peda Y mañana pa'l que quiera Lo espero en su humilde casa Para cubrirla ya en la cadera Un caldito de gallina Que hace mi vieja y muy bien le queda Lo bueno que di pa'l gasto Sin otro día juro ni me pela Señores soy albañil Ni les puedo presumir Que ustedes gracias a eso Tienen un techo donde dormir Y si les hablo de colmos en dedos Yo les voy a decir Que las albañilas se casan Aunque la suya sea un buchitrín Ya con este me despido Con esta cumbia corrido Les encargaré una fecha Pa' que se acuerden de mis amigos La fecha del 3 de mayo Pa'l albañil es el día festivo Ese día nos lo chameamos Lo festejamos tomando vino Si alguien nos invitó Un trago con mucho gusto Lo recibimos Y ahí quedó la cumbia Corrido del albañil Pa' todos los albañiles En especial pa' los de la cadera Una mamagüita Mis ampuditas te debo Te traigo lo que te debo Estas flores son una banda Y gracias por cuidarme tanto Por bendecir mi trabajo Y a todos los de mi casa Y gracias por siempre escucharme Y por darme tanto Pa' mi eres un santo Es muy milagroso Y en este día de tu santo Por eso te canto Espero te encuentres feliz y dichoso La iglesia te honra y te invoca Porque tú eres el patrón De casos desesperados Por eso es que a ti acudimos Los que la fe en ti sentimos Y nunca nos has fallado Te traigo estas veladoras Las flores y bandas Te cumplo mi manda Como en cada año Y mientras yo siga vivo Mi fe está contigo Cantando te pido Me sigas cuidando Muchos tenemos problemas Y tú como siempre Con tu manto verde y glorioso Nos cubres Muchas gracias San Judito Recibe estas mañanitas Hoy día 28 de octubre Y muchísimas gracias San Judito Hasta luego Por todo lo bueno que me das Y todo lo malo que me quita Y esta es otra De las composiciones viejo Siempre que hago algo en trabajo En ti me encomiendo Y gracias a ti Salgo victorioso Vas conmigo a donde sea Y así en mi cartera También en mi piel Me tatua tu rostro Mis San Judito Hasta luego Te canto y te ruego Bendice mi vida Y también mi trabajo Gracias por lo que me das Por lo que me quitas Y por protegerme De todo lo malo Muchos tenemos problemas Y tú como siempre Con tu manto verde y glorioso Nos cubres Muchas gracias San Judito Recibe estas mañanitas Hoy día 28 de octubre Y esta es otra De las composiciones viejo Como la ve mi compa gente Así es mi compa Gerardo Díaz De sus composiciones chingados Se me acabó el dinero De una vez les digo Que ustedes dirán Si quieren ser amigos Con lo que ya no podré Invitarles uno de antes Ahora ya no habrá paz Mujeres ni vino Si quieren mi amistad Aquí tengo bastante El único valioso Que hoy cargó Colmigo Ahora ya no habrá paz Ahora ya no habrá banda Solo un guitarrero Que me aceptó cantarme Y no es por dinero Él es uno de los pocos Que son amigos Me dice que no sufra Por los que se fueron Que los que me acompañan Son amigos míos Son amigos míos Y los que se fueron Eran del dinero En las buenas todos Y en las malas pocos En malas la familia Y en buenas los socios Cuando traes dinero Te acompañan muchos Cuando se terminan Solo están los justos De más de treinta mimos Que yo creía amigos Ahora tan solo cinco Se encuentran conmigo Y estas son cosas De la vida real compachente No es nada inventado viejo Y así dice el corrido Y así es oiga Que somos puros finares De mios y viejos Así me grito Cuando andaba enfiestado Nada les costaba Pues yo pagaba todo A mí no me importaba Unos hasta dinero Prestado les daban Aunque era regalado Nunca me lo pagaban Me aflito y hasta lágrimas Tengo en mi cara De que yo les di todo Y para ellos Soy nada Hoy les mando un mensaje Y me dejan en visto Por no traer dinero Piensan que ni existo La verdad nunca pensé Que esto me pasara Y a los que creían Y a los que creían mi voz Un día se voltearan Me he dado cuenta Que no supe administrarme Estoy arrepentido Pero ya es muy tarde En las buenas En las buenas Y en las malas Y en las malas Y pocos En malas la familia Y en buenas los socios Cuando traes dinero Te acompañan muchos Cuando se termina Solo están los justos De más de treinta amigos Que yo creía amigos Ahora tan solo cinco Se encuentran conmigo ¡Suscríbete al canal! Ahora todos quieren Que les haga un paro No más porque vieron Pero todos quieren Andar conmigo Miren como son ahorita Ya las cosas Hoy que tengo Pa' las cojas Que salieron mil amigos No la voy a negar Que muy bien se siente estar Entre la boca de la gente Pero una cosa les digo Que distingo bien A los convenencieros Y pa' todos los culeros El dedo del medio Es tiro Esa raza que presume Los billetes Acostilla de otra gente Una cosa les pregunto Si había en su casa Nunca tuvieron traza Sus padres lo hacían todo Y ustedes no mal de burro Para poder gozar Hay que ponerse a trabajar La gota gruesa Hay que sudar Para poder darse uno el gusto Qué bonito Es traer dinero En el bolsillo Sin que te digan Que es mí Y que tú sepas Que es tuyo No me burlo No me burlo de la gente Que me pide Si la veo necesitada Como tú le presto un peso Hay veces Que a uno se le aprietan las vueltas Si veo la necesidad Yo no pongo ni un pretexto Aunque hay gente Que un bien con un malo pago Y si les sobra tu lado Se enoja y ya no es diablo No los ves por todo eso Pierdes amistad y peso Y no hay billetes falsos Que con agua no lo despintan Recuerden que el viajero se viste En la calle lo despiste Y esta es otra Desde las compas Y ya no hay tiempo El dinero préstado Es como una puerta Para el que paga estar abierta Y para el que no estará cerrada La verdad es que si debo Me da vergüenza Y la gente que me debe Yo la veo como si nada También pasé por eso Cuando me prestaron pesos No podían dormir Hasta los nervios me agarraban Tal vez es porque yo Si tengo vergüenza Y quiero que tomen en cuenta Que si pagas y te prestas Es porque eres buena paga El dinero no hace estorbo Mis amigos Y si alguien te presta un peso No vos es de la confianza El dinero no crean Que se da en macetas Si en todo caso así fueran Yo tendría llena mi casa El otro de un amigo Muy feo se enojó conmigo 500 pesos jodidos Hoy le lloras y te raras No se acuerda Que andaba bailando Berta no traía Ni cincuenta Traía la nube muy baja No me burlo de la gente Que me pide Si la veo necesitada Como tú le presto un peso Hay veces que a uno Se le aprietan las vueltas Y veo la necesidad Yo no pongo ni un petesto Aunque hay gente que odien con un malo pago Y si les cobran su lado Se enocan y ya no te hablan No los ves por todo eso Tienes amistad y beso Y ahí le vamos compa Luis Compaderito Vamos a probinar Este music viejo Muchachos Quiero que me acompañen A cantar una canción Porque el día de hoy Una mujer Me despreció Comparen No es ni el primero Ni el último No es ni el primero Ni el primero ni el último Que fracasa en conquistar a una mujer No soy el único a quien desprecien por tan pobre ser Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar su decepción No soy el único a quien le rompen el corazón Y yo no le ofrecí a la luna, no Porque no, no es mía Y yo no le ofrecí el azul, tal vez se quemaría Y le ofrecí un corazón que de amor la vestiría Contestó que no, de un corazón no luce, no Y de amor se moriría Gerardo Díaz y su jerarquía Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar su decepción No soy el único a quien le rompen el corazón Y yo no le ofrecí a la luna, no Porque no, no es mía Y yo no le ofrecí el azul, tal vez se quemaría Y le ofrecí un corazón que de amor la vestiría Contestó que no, de un corazón no luce, no Y de amor se moriría Lo siento mucho, lamentablemente fallecijo No, 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 no No, por favor no nos diga eso, tal cual Dios mío Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya a pasar No pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pano Y si tienen algo en su plazo Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brindis es por ti Y en caravana tras de mi Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Música Sé que van a llorar el bellezo No puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Música Veniré con millares Todas me van a regresar Mejor quiero que me cante Antes que me llene el pocho Música Mi última caravana Despacito Que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Música Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se ponen galente Pues ya no va a poder ver Se acabó su pesadilla Música Fue amigo para el amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más achiciente Y muy astuto con las leyes Música Al infierno a la gloria No sé a dónde yo iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Música Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones viejo Música Cuando llegué al patio Música Que carguen mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron Los que fueron Mis amigos Música Música Y antes de que me baje Música La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes Y de ustedes Me despido Música Que me toque la balda Y a ustedes Con sus armas Despinarme Con descargas Hasta que se acabe El infarque Música Me ponen en mi tumba Unos dos litros De mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta Algo amante Música Sé que muerto no vales Pero si quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Música Pues aun después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy queridos Música Fui amigo Fui por el amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más eficiente Y muy astuto Con las leyes Música Al infierno a la gloria No sé a donde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Música Por eso si un día yo muero En mi la vida yo quiero Música En vez de poner mi nombre Digan que este hombre Fue un borracho y mujer Música 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 Música